Encerraste en la torre de tu orgullo Y creíste en tu egoísmo ser la reina Despreciaste el amor que yo te daba Ahora vayas por el mundo dando penas La semilla que con él siempre regabas Hoy germina transformada en mala hierba ¿Qué te asombra? Dime en serio que esperabas Que aguantara tus caprichos no soy piedra Misoteaste el amor que yo te daba Te llenabas de placer al ver mi llanto Mi cariño para ti fue poca cosa Yo fui el tonto que creí que te amaba tanto Me alejaste con tu cruel indiferencia Ahora sola con tu orgullo estás llorando La semilla que con él siempre regabas Hoy germina transformada en mala hierba ¿Qué te asombra? Dime en serio que esperabas Que aguantara tus caprichos no soy piedra Misoteaste el amor que yo te daba Te llenabas de placer Te llenabas de placer al ver mi llanto Mi cariño para ti fue poca cosa Yo fui el tonto que creí que te amaba tanto Me alejaste con tu cruel indiferencia Ahora sola con tu orgullo estás llorando